¿Qué pasa mi corazón? I wanna take it slow cause you're way too fast Pero ahora mismo te necesito más Girl you know I ain't a latino But oh yeah oh I know the lingo Girl más despacio solo quiero amarte Let me hold your hands until the daylight ends Tienes planes esta noche I want your hands on my body Oh baby, quiero tu cuerpo I just wanna be with you until the sun rises Te amo, mi corazón Can you feel my love for you? Solo quiero estar contigo I just wanna be with you Solo quiero estar contigo I just wanna be with you Solo quiero estar contigo I just wanna be with you Mi hermano en Perú haciendo música You know I'm busy these days I hope you'll understand Tranquila mi amor Oh we don't have to rush Si tienes pensamientos En tu cabeza solo dilo Te amo girl that's all I know Love me back that's how it goes Solo amame y todo va a estar ahí a estar bien Oh baby quiero tu cuerpo I just wanna be with you until the sunrise Te amo mi corazón Can you feel my love for you Solo quiero estar contigo I just wanna be with you Solo quiero estar contigo I just wanna be with you Solo quiero estar contigo I just wanna be with you 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 Gracias.